Música Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos, intrincado, como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo, selectud lo sana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Música 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 Música